Muchas personas se han preguntado cómo sacaron la vacuna tan rápido, por ejemplo, para COVID, ¿no? Que por qué no la han sacado para VIH o algún otro organismo. Bueno, lo que pasa es que recordemos que este SARS-2 es un familiar del SARS-1 y parece ya tenían la vacuna. ¿Qué es lo que hicieron? Como pusimos el ejemplo de la lectura, bueno, modificar nada más ciertas cantidades de letras y entonces ahora sí ya obtengo la vacuna para este SARS-2. Gracias a esta tecnología, a estos avances que tenemos hoy en día, bueno, se pudo identificar cuál fue el agente patológico y hacer esta vacuna más rápido con respecto a otras, ¿sí? En el caso de VIH, ahorita estamos en la fase 3, en donde me parece que México está participando para esta vacuna. Recordar que las vacunas tienen que pasar por cuatro fases y entonces la cuarta fase es donde ya se encuentra que sí es viable, sí es funcional la vacuna y entonces ya se libera para el uso. En este caso, en este caso, por cuestiones de urgencia sanitaria, porque fue a nivel mundial lo del COVID, bueno, pues se tuvo que aprobar estando en la fase 3, ¿no? Entonces, sin embargo, el beneficio que se obtuvo fue mayor dado que hoy en día, si lo ven, a pesar de que estamos en la quinta ola de COVID, aunque algunos dicen que es cuarta, vemos en la calle, por ejemplo, hay muchas personas que no utilizan el cubrebocas, ¿no? Se debe de seguir utilizando, ¿sí? Porque el virus, no podemos hablar con él y decirle, oye, espérate, danos tiempo, un año, danos un tiempecito en lo que nos acoplamos. El virus se va a seguir adaptando de tal manera que va a permitir también su subsistencia, al igual que nosotros. ¡Gracias!